Donde no hay sombras, los monstruos no existen. El horror es la única realidad que sustenta nuestra existencia. El afortunado encuentro entre tres genios. Mary me ha prometido que va a escribir una historia de terror. Que produjo una joya de la literatura universal. Frankenstein. Una visión para ser soñada, no contada. Una película de Gonzalo Suárez, ganadora de seis premios Goya. Remando al viento.